Para bailar, pero el que sí de plano no lo puedo escuchar mucho es al Bad Bunny. Fer despotrica contra el reggaetón y pone en su lugar a Bad Bunny. El vocalista del grupo Maná no se guardó nada y habló sobre el género del momento. Fer admitió que es consumidor del género, aunque el reggaetón le gusta un poquito, para bailar. De todos modos, apuntó fuertemente contra Bad Bunny, uno de los más grandes representantes del estilo a nivel mundial. De plano al que no lo puedo escuchar mucho es al Bad Bunny, fueron sus palabras. Y continuó, lo respeto, él se ha hecho muy famoso, ha llegado a lugares donde nadie ha llegado de los latinos y eso tiene un mérito, por un lado, pero no por eso te va a tener que gustar. Sobre el contenido de las canciones, Fer expresó que tienen letras muy violentas, muy repetitivas y a veces con cierta falta de respeto a la mujer. Maná ha sido una de las bandas más populares de la música latina. Si bien esta banda de rock y pop sigue vigente tras 42 años de trayectoria, ha tenido que sortear los cambios en la industria musical, así como la llegada de nuevos géneros. Uno de estos es el reggaetón. Ante ello, su vocalista, Ferolvera, no dudó en pronunciarse contra el género y, particularmente, se niega a trabajar con Bad Bunny, quien ha sido nombrado el nuevo rey del pop. En entrevistas anteriores, el cantante de Maná reconoció que no estaría interesado en cambiar su género musical para lograr más popularidad en el mundo. De todos modos, admitió que respeta y celebra la pluralidad dentro de la música.